Con ritmo empezamos Ajá, malcito suena mi banda Y llegó, y llegó el estilo único de los manantiales santiagueños Ritmo santiagueños para todos los aires Ajá, malcito también te lo ando ¡Báilale! Buenas tardes gente querida de Santiago del Estero Nosotros llegamos desde Buenos Aires Golpe chamamesero Y bueno, esperamos que sea del gusto de todos ustedes Y un abrazo gigante para todo Santiago ¡Vamos muchachos! Despacito voy llegando a mi Santiago del Estero Y traigo bajo el apero alegría en mi canción Como soy un buen varón y agasajarlos yo quiero Les dejo de mi acordeón mi golpe chamamesero ¡Cambesero! 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 ¡Gracias! 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 Y empezamos a cantar con sentimiento, mi vida! ¡Gracias! 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 Explícame un momento por qué procedes así Si hasta ayer me repetías que conmigo eras feliz ¿Qué motivos yo te he dado que has cambiado para mí? Si vas a depreciarme sé que mucho he de sufrir Mejor no diga nada, la palabra es donde va Tu desgano dice todo pero te debo olvidar Hacé nomás tu vida que el camino libre está Pobre amor equivocado, ¿dónde me dejé llevar? Lo voy a arrodillarme atrás de ti Por más que se me rompa la ilusión Lo voy a suplicar por tu querer Aunque me parta el alma esta pasión Y siente al pecho gemir de dolor No vas a humillar mi corazón Te digo para siempre adiós mujer Me duele pero te debo olvidar No importa lo que tenga que perder A veces se pierde para ganar Hasta aquí llegamos juntos mi amor Que seas feliz si tienes otro a quien amar Hasta aquí llegamos juntos mi amor Que seas feliz si tienes otro a quien amar Que sea feliz si tienes otro a quien amar Y se te debo olvidar Que sea feliz si tienes otro a quien amar Dedicado para toda la gente de Buenos Aires Para toda la gente de González Catán Gente de Villa de Mayo Gente de Villa Tamisqui, Santiago del Estero Vamos con este enganchadito de polquitas románticas Y suena así, de esta manera Todos me desprecian porque soy un borracho Soy un hombre perdido, entregado a licor Vago solo por el mundo, estoy abandonado Soy un desamparado, vivo ebrio de dolor La quise con el alma y destruyó mi vida Ella manchó en mi pecho la flor de mi ilusión Quiero arrancarla de mí, por eso bebo Siento que borracho más me duele su traición Quiero arrancarla de mí, por eso bebo Siento que borracho más me duele su traición Otra copa por favor Otra más para olvidar La trampa de una infiel mujer Maldito alcohol me hace llorar Otra copa por favor Otra copa de beber Otra más para borrar Lo falso beso que me dio Bebiendo tu recuerdo Bebiendo tu recuerdo La tarde que te fuiste de mi lado Pensando olvidar Pensando olvidarme y nunca regresar Sin piedad destruiste mi vida Mi corazón desecho no puede olvidar Sé muy bien que de mí nada te importa Como me duele y me hace mal solo pensar Que otro amante dichoso y gozará Lo que ayer era mío y lo que tanto supe amar Pero ese hermano corazón Que lloras tanto este amor Si hace tiempo te olvidó Esa mujer sin compasión Viste vestido de llorar Toda la vida este amor Que puedo hacer si para siempre te perdí Mi pecho herido de sangre de dolor Música 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 Pasaste por mi lado Pasaste por mi lado muy coqueta la otra tarde Ni siquiera me miraste no me quisiste saludar Tomada de la mano del que ahora es tu marido De lujos y placer en su fortuna vas a gastar Música Yo te conozco bien por eso sé tus intenciones Quieres volarme en alto y ese toque te vas a dar Él es un pobre diablo que te mira y te consiente Tu astucia no presiente Él agarra que va a parar Música Eres un pobre diablo que te avina y te consiente Tu astucia no presiente Él agarra que va a parar Música ¿Por qué no le decís lo que hubo entre los dos? Del niño que al nacer le negaste tu calor Música Le negaste ser su madre sin piedad lo abandonaste En mi brazo lo dejaste por amor lo creí yo Música Él nunca conoció el cariño de su madre Música El enfermo una noche se llamaba por tu nombre Música Y el llantito entre cortados en su labio delirante Ese Ocona sollozante esperaba por mamá Y el llantito entre cortados en su labio delirante Ese Ocona sollozante esperaba por mamá Música Bien mis amigos ahí estamos Regalándole un poquito de polquitas románticas Para toda la gente de aquí de Santiago del Estero Vamos a mandarle un saludo gigante A toda esa gente linda de Villa Tamisqui La gente de Clodomira La gente de Icaño Que siempre nos hace el aguante Le mandamos un saludo gigante Al amigo Darío Castaño y toda su familia Dani Juárez y toda su familia Para Matzi Villarreal también Y le mandamos un abrazo enorme para Seba, Walter, Gringo Toda esa gente linda de Casanova Así que bueno muchachos Seguimos con la música Seguimos con el Chamamé Señor Dedicado para todas esas mujeres enamoradas Estoy de vuelta y suena así de esta manera Vamos Estoy de vuelta a mi vida porque solo quiero verte Aunque tú ya no me quieras no me resigno a perderte Yo sé que estás enojada, yo sé que mal te han hablado Pero todo es mentira, yo nunca te he traicionado Para ti son estas flores que escogí por el camino Tienes tu mismo aroma y el color de tu vestido No vayas a despreciarla No vayas a despreciarla la cuide con mucho empeño Si estás de acuerdo conmigo me decido a ser tu dueño Por el camino que vine que me dio pasar cantando Ahora vuelvo solo y triste con el corazón sangrando Soy testigo de mi piel a la luna con las estrellas Al tranco de mi caballo voy a oritar y a por la huella Y seguimos enganchando nomás Al estilo de Borja Chocococero En los acústicos del Cusco, nomás Uno, dos, tres ¡Arriba, arriba, arriba! PUSCO, 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 nomás ¡Gracias! ¡El rechadito, compadre! ¡Otra vez! ¡Gracias! 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 Que algún día tú cambiarás Y me dejes enloquecido por tu amor Quedaré solo muy triste para siempre Por culpa de tu falso y mentiroso corazón Seré tu compañero para siempre Porque te quiero con todo el corazón Viviremos muy felices en nuestro lecho Y así compartiremos la vida entre los dos Viviremos muy felices en nuestro lecho Y así compartiremos la vida entre los dos Muchas gracias querida gente Y bueno, queremos presentarnos nosotros Somos desde la provincia de Buenos Aires Cada uno hijo de santiagueño, santiagueño Lo tenemos en guitarra y segunda voz de los pagos de Clodomira Santiago del Estero Walter Cachito Guzmán, fuertes los aplausos Muchas gracias Lo tenemos en el bajo, primera voz del conjunto De los pagos de Icaño, Santiago del Estero Miguelito Caro, fuertes los aplausos Muchas gracias Lo tenemos aquí invitado especial hoy en la tarde Gracias amigazo al amigo Luisito Sosa en segunda acordeón También fuertes los aplausos Y bueno, quien tiene el gusto de hablarles De los pagos de Villa Tamisqui, Santiago del Estero Facundo Kerr, primer acordeón del conjunto Así que bueno, muchísimas gracias mi gente Muchísimas gracias al Cusco por la buena onda Gracias también al sonido del amigo Omar Villalba Está saliendo todo espectacular Así que bueno, esperamos que sea del agrado de ustedes Y vamos a seguir presentando temitas De lo que vamos a grabar, si Dios quiere En el próximo material que abril, mayo Va a estar saliendo Este hermoso tema Que lo deben conocer bastante ¿Por qué será? Y suena así de esta manera Miguelito Dedicado para toda la gente de Buenos Aires ¿No? Si señor, con mucho cariño para todos Para todas las mujeres enamoradas ¿Por qué será? ¡Vámonos! Me duele, me duele el corazón cuando comprendo Me duele saber que la que quiero tiene dueño Y lucho en contra de mi propio sentimiento Sé que me traiciona la razón Sé que soy culpable, no lo niego ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que me enamoro de que no hay que enamorarse ¿Por qué será? Que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde ¿Por qué será? Que a veces soy un poco cruel con mi destino ¿Por qué será? Que cuando amo me equivoco de camino Me duele, me duele compartir todo contigo Me duele saber que solo somos muy amigos Y a veces, a veces con mirada yo te digo Todo lo que siento Todo lo que siente el corazón Todo lo que llevo dentro mío ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que me enamoro de que no hay que enamorarse ¿Por qué será? Que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde ¿Por qué será? Porque será que a veces soy un poco cruel con mi destino ¿Por qué será? Que cuando amo me equivoco de camino Si señor Bueno Con mucho cariño para toda la gente de Icaño De Colonia Dora Para la gente de Buenos Aires De la zona de Tigre Sí señor José C. Paz Moreno Bueno Seguimos cantando para todas las mujeres enamoradas Para todas las mujeres ingratas también Para todas las que tienen el corazón de hielo Metele plomo compadre No sé si aún te acuerdas Que hiciste una promesa Que solo para mí sería tu amor Y que todos los besos que tu boca te he dado Jamás se ha de borrar ese dulzón Ocupaste un espacio en mi vida Para entender lo que era tu amor Solo falsas palabras Y se abren mentiras Y vivir eternamente así los dos Corazón Y se abren mentiras Y se abren mentiras Y se abren mentiras Y se abren mentiras Corazón de mi vida Corazón de hielo Tienes mujer Corazón de hielo Tienes mujer Exclusivo de mi gusto En los pagos de Atamisti Nació el amigo Pacundo Kerr Que siempre la noche sale con su acollón Tiene alma chamamesera Y él para destacar Cuando empieza a tocar Pone toda su emoción Y se alegra la paisanada Cuando llora su acollón ¡Sabucay, sabucay! A ver, Paco, que llore nomás ¡Suscríbete! 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 Música Música Zapatiale, zapatiale compañero Música 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 Tanto tiempo hemos vivido juntos Tantas cosas compartimos hacia los dos Las penas y alegrías que nos dio ese cariño Fue engullendo poco a poco lo que había entre tú y yo Música Parece mentira ver tanta hipocresía Somos los mismos que juramos adoración Dejamos de escapar como agua de las manos El amor que es el amar marca la separación Me marcho convencido de esta casa Del nido que soñamos con ilusión Allí se quedan llorando nuestros hijos Y su llanto me desgarra de a pedazo el corazón Adiós pequeño ya me marcho de sus vidas En mi partida me lastimo verlo llorar Mi mano tremula fue la última caricia Es un rostro tan hermoso que nunca voy a olvidar Mi mano tremula fue la última caricia Es un rostro tan hermoso que nunca voy a olvidar Estamos en vivo, bueno, buenas tardes a la gente del Facebook Ahí en vivo que estamos saliendo Y bueno, vamos a regalarle un enganchadito De los falmareños, pero siempre, como decimos En todas las actuaciones donde andamos Viene el estilo de Golpe Chabame Cero Es un regalito para todos los santiagueños Y toda la gente que anda lejos del pago Le regalamos este enganchadito ¡Vamos! Yo sé que todavía tú me seguís queriendo Aunque quieras olvidarme no lo vas a lograr En tu vida fui el primero, el ejemplo era tu cuerpo Te puso la marca que jamás podrás borrar Te fuiste con un hombre detrás de su dinero Él te ofreció riqueza, cambió de tu querer Pensando así lograr lo que soñaste siempre Vivir como una reina llena de lujos y placer Sé que estás arrepentida Sé que estás arrepentida, nunca voy a perdonarte Lo que tú a mí me has hecho no es tan fácil olvidar Fue triste y agobiado, me dejaste aquel día Vas a pagar toda tu culpa Vas a pagar toda tu culpa, de mí no te vas a burlar Vendiste tu cuerpo solamente por dinero Compraste el mundo de lágrima y dolor El hombre que es tu dueño sé que no te da nada Al verte abandonado hoy me río de tu amor El hombre que es tu dueño sé que no te da nada Al verte abandonado hoy me río de tu amor Como dice Ayer dijiste mi cariño es solo tuyo Ayer dijiste que me amabas de verdad Que con mis besos sientes que nada te falta Que estando juntos yo soy tu felicidad Como quisiera estar con vos toda la vida Y locamente entregarte el corazón Pero era un juego de tu boca tan salvaje Que se burlaba de mi amor sin compasión Te digo adiós Te digo adiós, falsa mujer Vente de aquí Por tu querer Por tu querer No es de llorar No voy a sufrir No te quiero ver No quiero saber Nada de ti No voy a sufrir No voy a sufrir No voy a sufrir En una mañana No voy a sufrir No voy a sufrir No voy a sufrir Porque te extraño Porque te extraño Y cada vez te quiero más Si no ha muerto Si no ha muerto tu cariño para mí Perdí tus besos Ya perdí lo que tenía ¿Qué voy a hacer si no puedo ser feliz? Para todos los santiagueños Que andamos lejos del pago Quiero volver a mi pago Quiero volver a mi pago Mi tierra que nunca olvido Que un día me fui llorando Por cosas del destino Tan lejos me iba llorando Tan lejos me iba llorando A mi sertego querido Como quisiera otra vez Un día volver de nuevo Donde mi plaza pase Ayer dejé mis recuerdos Y nunca me olvidaré Mi pago que tanto quiero Y nunca me olvidaré Mi pago que tanto quiero Mi madrecita vieja Espera mi regreso Ella nunca se olvida De ese hijo que está lejos Yo sé que siempre la esperan A veces llora sus penas En su cocina de valor Pobrecita mi madre buena Por eso quiero volver De nuevo donde he nacido Soy un crepín que llora Lejos del pago querido Por ese mismo camino Y una vez me fui llorando He de volver aunque esté lejos Rumbo a mi pago del regreso El de volver aunque esté lejos Rumbo a mi pago del regreso Soy Bien mi gente, bueno Vamos a despedirnos de esta manera Muchísimas gracias, eh Muchísimas gracias al amigo Cusco Marcos Carol Por invitarnos aquí A los acústicos de Cusco La verdad que Creo que está haciendo un bien Por la música santiagueña Por la música en general Así que muchísimas gracias Por defender la cultura Y la música santiagueña Muchas gracias al sonido Omar Villalba Genio como siempre Y bueno, muchísimas gracias Esperamos que haya sido De su agrado Y bueno Nosotros somos de la provincia De Buenos Aires Pero andamos de gira por acá Así que le mandamos Un abrazo gigante A toda la gente De Santiago del Estero Y bueno Si Dios quiere Vamos a estar por estos lados En el mes de agosto Y bueno Próximamente seguramente Para los carnavales del próximo año Así que Les dejamos un abrazo enorme Miguelito Les dejamos este Éxito de los palmareños Pero el estilo de Golpe Chamamecero Para todos los borrachitos Con todo Con todo el respeto Que se merece Y con todo el cariño Soy no borracho sin destino Y así se despide Golpe Chamamecero Música 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 No piense mal Si me ve borracho No piense mal Si debo sin control Es que no saben Que llevo un sufrimiento Y busco alivio En el maldito alcohol Porque la quise El maldito del amado Por una perdida Camino a la perdición Traiga el licor Que me hace daño Su recuerdo Y borracho Para mi resignación Traiga el licor Que me hace daño Su recuerdo Y borracho Para mi resignación No tiene sentimiento No tiene corazón El lujo Los placeres Fue siempre su ambición No tiene sentimiento No conoce el amor A un hombre por dinero Vendió su corazón Un hombre por dinero Vendió su corazón Música 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 Habrá saciado tu placer plenamente Me guiendo a tu amante Cariño de verdad Soy un borracho Soy un borracho Sin destino Por tu culpa Tal vez un día Dios me dé felicidad Soy un borracho Sin destino Por tu culpa Tal vez un día Dios me dé felicidad Música No tiene sentimiento No tiene sentimiento No tiene corazón El lujo Los placeres Fue siempre su ambición No tiene sentimiento No conoce el amor A un hombre por dinero Vendió su corazón A un hombre por dinero Vendió su corazón A un hombre por dinero Vendió su corazón Música Muchísimas gracias Música 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 Música